Y ese es mi testimonio, cuando el Señor me llamó a través de su persona, ¿de verás, hermano? Sí. A ver, cuente, 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 ¿cómo estáis? En una ocasión, cuando uno es joven, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tiempo hace, más o menos? Yo ahorita, según siempre, cada año que cuento, que conocí a Dios, llevo 23 años. ¿23 años? ¿Y cómo fue que lo tocó el Señor? Pues, en ese tiempo, dice que estaba en un problema familiar. Amén. Y entonces, cuando yo era joven, pues me gustaba la música mundana para desahogarse uno. Amén, amén. Pero, buscando una emisora, yo tenía un pequeño radio. Amén. De dos bandos. Tenía la mesa y la sala. Amén. Buscando una emisora que sonara música. Amén. Así para desahogarse. Sí. Pero, de repente, buscando la emisora, en ese tiempo encontré esa radio luz. Amén. Y, cabal, usted estaba compartiendo la palabra. Amén. Porque en ese momento yo quería separarme de mi familia. De mi familia. Ir. Pero, cabal, usted estaba compartiendo esa palabra que decía. Amén. Oírame tú, que estás ahí, en tu casa. Estás por dejar tu familia. Señor. Que el enemigo te está estorbando tu familia. Pero eso sucede cuando no hay Dios en la familia. Aleluya. Y, entonces, en esa ocasión, pues, me puse, me detuvo. Yo creí que el Señor a través de ti. Sí. Me detuve ahí porque yo nunca había escuchado un mensaje. Amén. Y, entonces, me detuve ahí, me senté y empezó a hablar más. Amén. Hoy, en este momento, de parte del Señor, no agarras camino. Sí. Porque eso no es la sensación. Y, arrodíllese en ese momento, ponga sus manos sobre ese emisor y ore conmigo. Desde ese momento, cuida el truco de esa sensación hasta hoy día. Sí. 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 Y, bueno, desde ese entonces yo sentí algo en mi corazón, en mi vida. Sí. Y, en ese momento, estábamos discutiendo con mi esposa. Después del mensaje, sentí algo ya libre en el corazón. Y, en mi vida, sentí algo en mi esposa, a decirle perdóname, porque es el enemigo que está hasta pronto recuperado. Desde esa vez, tuvimos un cambio, y más adelante, pues, Dios nos llevó a sus caminos. Ahora, soy el siervo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, por la misericordia del Señor, llevo 14 años compartiendo la gloria. Claro que Dios. Tenemos una pequeña obra ahí. Sí. Pero, oí, solo me dijeron que el hermano anda aquí. Que, claro, dije yo, me voy a ir a quitar la luz. Y por ese vino. No te imaginabas que era aquí. Exactamente. Sí. Gracias. Así pasó esa historia. Sí, hermano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.